Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a hacer un video más random. Como ven, estoy toda despeinada, toda pelo duro. Yo pensaba sentarme a teñirme el pelo, pero en realidad no me tiñé el pelo en la habitación, me tiñé en el baño. Pero digo, bueno, ¿por qué no prender la cámara y grabar ya que hace rato que no grabé un video? Así que, bueno, yo cuando me tiñé el pelo, o cuando me tiñé mi mamá, uso una tintura. Bueno, esta vez fui al mercado y miré así en la parte de perfumería y había tintura. Digo, bueno, voy a probar esta tintura y vamos a ver qué tal, qué onda sale. No sé qué tal va a salir este experimento porque no había cosito donde, ¿viste que tienen los libretos que tienen los pelitos con los colores? Bueno, no había eso, así que improvisé con los números. No sé si me fue bien o me fue mal, después vamos a ver el resultado. Porque ya tengo muchas raíces, como verán. Yo me tiñé en febrero, me agarró la cuarentena y olvídate. Y el color que tenía siempre se lavó. Yo no sé qué color tenía antes, por eso agarré este, así que, bueno, que sea lo que Dios quiera. Yo acá, en este mes de ser gigante, tengo mis cosas que empiezan a hacer de peluquería. Yo no sé peluquera, aclaro desde ya, pero pienso estudiar en cualquier momento. Y bueno, acá tengo un montón de cosas de peluquería porque Rubén estaba estudiando peluquería y, bueno, dejó. Pero no importa, quedaron todas las cosas para mí. Y nada, voy a empezar como siempre me tiñó el pelo, cuando no me tiñé mi mami. Así que, porque mi mamá sí es peluquera. No ejerce, no, pero sí estudió. Bueno, ejercía cuando era joven. Después ya de joven, nunca más. Cuando noció mi hermana hace 34 años. Bueno. Primero yo reparto un cuatro el pelo. Siempre hago lo mismo. Esto no es un tutorial, yo les estoy explicando como lo hago yo. Por Dios, no van a querer tiñirse como lo hago yo. Por favor. Les estoy mostrando para... No sé, porque tenía ganas de mostrarles un vídeo a ustedes. Voy a engancharlo con estos broches. Al pelo. Estoy quedando pelada en esta cuarentena del estrés. Miren, acá ya me crecieron mis pelitos bebé. Yo me dengancho ahí. Después divido en cuatro el resto. Voy a empezar para adelante. Como les estaba diciendo, siempre se empieza por atrás. Porque la parte de atrás de la cabeza tiene menos calor que la de acá. No me tiño primero acá adelante. Me va a tomar más rápido que atrás y siempre queda más oscuro atrás que adelante. Entonces hay que empezar siempre por atrás. Pero yo en este momento me voy a teñir adelante primero. ¿Por qué? Porque compré una sola tintura. Olvídense. Teñirse en tiempo de cuarentena está medio jodido. Bueno, lo de atrás sí me he hecho con esto. Miren que... No se ve bien, pero es flúor. Bueno, no se nota. Bueno, ya está. Yo ya me hice mis cuatro rodetes. Perdí media peluca mientras me peinan. Dios mío, cómo se me cae el pelo. Soy la única a la que se le cae en cantidad el pelo. Por favor, comentenme allá abajo. Si no, así me siento un poco mucha compañera. Bueno, yo tengo guitarritos para poner la tintura. Y tengo este peine que es peine y cosita a la vez, cepillita a la vez. Me encanta ese segundo que tengo. O sea, el segundo que compro porque no me dura mucho. Porque me parece súper práctico. Bueno, yo me voy a poner mi tapa para no mancharme el uso. Espera no manchar la casa también. Manchaba todo. Esta es de las que tienen el... Abajo, porque esta es para hacer utilizados y esas cosas. Creo que en brazos permanentes. Para que no traspase el líquido a la ropa, no sé. Bueno. Las tinturas que compré son estas. No sé si es como, qué onda. Un aclarante. Este para... Este aclara abierto, no es más o menos el pelo. Yo no uso decoloración. Uso este. Bueno, yo voy a colocar este primero. No, este no. Ya estaba por ese cabrón empezando a ver. Voy a poner el aclarante. Primero voy a colocar el aclarante. El de la teña. Y después voy a dejar esperar 40 minutos. Y vuelvo a ponerme la otra tintura en todo el pelo. Este solamente me pongo en las raíces. Fui rápido a comprar al supermercado. No quería detenerme mucho en las tinturas. Y como es la única tintura que venden en el supermercado. Bueno, al menos a los de acá. Espero que salga todo bien. Porque yo necesito dos tinturas. Yo compré una sola. Así que voy a... Voy a... Empezar por un solo helado. Después cuando salí. Dije yo. Qué carada. Tendría que haber comprado dos. Pero bueno, no iba a volver. Así que vamos a hacer lo que podamos con esto. Yo me voy a desatar esto. Y voy a empezar por este helado. Y voy a empezar por este helado. Y voy a empezar por este helado. Bueno, yo ya terminé. Quedé así de bien. Por suerte me alcanzó para todo el pelo. Para todas las raíces. Ahora voy a esperar 40 minutos hasta que se aclare el color. Y me lavo y vuelvo. Vale. Me olvidé de aclarar. Y ahora... Que no me acordé. Bueno. Le puse estos ganchitos acá. Porque una vez que toca la tintura ya no se puede usar de estos que tienen metal. Porque no sé. No me pregunten por qué. Pero no se puede usar. No. Tampoco el tarrito donde pongan la tintura puede ser de metal. De ningún metal. Tiene que ser sí o sí de plástico. Bueno. Yo ya me... La de la cabeza. Me enjuague. Me quedó así. Voy a pasar a peinarme. Aproveché. Me puse un poquito en las cejas. Que bueno. Me la mandé creo yo. Pero no importa. Quiero que me quede el mismo color de las raíces que en las cejas. Porque las tengo muy rupturas. Así que me puse un poquito y ahora después me voy a poner tintura también. Me voy a pasar a cepillar bien el pelo. Yo no uso crema de enjuague cuando me enjuago la primer tintura. Porque siento que si le pongo crema de enjuague después no toma bien el color que le sigue. Así que bueno. Prepárense para ver caer mi pelo. Miren. Miren. Esto no tiene nada que ver con la tintura igual me parece. Mira una cantidad de pelo que se me cae. Miren. Esto es todos los días. Por eso será que me alcanzó una tintura. Bueno. No sé si se podrá ver que quedó más parejo con el color que yo tenía hasta acá. Más o menos. Ahí parece que está todo una sola cosa. Obviamente que se ve un poco oscuro por el hecho de que yo no tengo el pelo mojado todavía. Pero ya es muy tarde. Ya son las 4 y media de la tarde. Tardé un poco. Pero bueno. Yo no me lo voy a dejar que esperar a que seque o secar con el secador. Obviamente no voy a poder porque el otro día me estaba queriendo secar el pelo y me estalló en la mano el secador en cuarentena. Así que no lo pude arreglar. No me pude comprar otro tampoco. Yo así mojado como lo tengo me voy a poner la tintura. Así ayudo a que deslice también. Porque como compré una sola tintura me la voy a poner en todas las raíces. Y con el resto voy a tratar de estirarlo con el peine y hasta donde. Lo que más pueda. Espero que me alcance. Y si no bueno. Me quedarán las puntas más claras. Lo importante es que me quede hasta acá al menos. Ojo oscuro. Va parejo el color. No sé. Así que bueno. Me voy a empezar a teñir. Bueno voy a empezar a dividir otra vez. Como hice hoy. Al principio. Bueno. Es las 6 rubio oscuro. Yo ya lavé mi tarrito. Así que voy a empezar a poner ahí. Ahí. Bueno. Yo ya tengo todo integrado acá. Roguemos. Hagamos así con los deditos. Si tienen el emoji hagan así para que me alcance para todo el pelo. Como igual estoy media pelada porque la cuarentena me está dejando pelada. Literalmente. Se me cae. Como para hacer 10 extensiones por día. Así que bueno. Yo voy a empezar. A hacer lo mismo que hoy pero lo voy a extender un poquito más. Me estoy empezando a teñir y no me puse la cosita. Gracias a esto me salvé de teñirme el buzo. Me teñí todo el pantalón. Pero no, no pasa nada. Es un pantalón cirujo al vuelto. Yo ya me coloqué todo atrás y adelante. Y ahora voy a empezar a barrer este peine que tiene cola ancha. Cola ancha. Este peine que tiene dientes más separados. Voy a empezar a barrer todo lo que es de atrás. Bueno, yo ya me estiré lo de atrás y ya me lo até para que quede ahí y para que se termine. Voy a hacer lo mismo por acá adelante. Ayer como me sobró un poco de tintura para quedarme medio pelada, si me faltaba en algún lado atrás ya me lo apliqué. Ahora voy a tratar de ir arrancando más que pueda. Bueno, ahora vamos a esperar 40 minutos y me lo voy a lavar. Pero, como no tengo secador de pelo, estos dedos me van a quedar negros así que yo misma me lo lavaría. Bueno, yo me voy a... Me manché por todos lados. Yo con un algodón y agua micelar voy a tratar de quitarme esto. No sé si me va a salir, pero... El algodón y agua micelar lo sacó perfecto. ¿Lo ven ahí? El telado manchado es el algodón. Ajustaba micelar y es mágica. Yo voy a dejarlo 40 minutos a esto. Y me lo voy a lavar. Yo tengo que dejarme 40 minutos esto y sacarlo. Y no tengo secador de pelo como ya les dije. Porque se me quema. Así que, bueno, bueno. Ahí era mi resultado. Y bueno, así me quedó el pelo, miren. Me quedó como un dedo, ¿eh? Me gustó bastante el color. Miren este lado. Quedó súper bello, ¿no? A mí me gustó. Hay que ver cuánto dura con esta textura. Pero bueno, lo importante es que me arreglé un poco ese pelo que estaba horrible. Me quedó súper lindo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó? Coméntenos ya abajo si les gustó. Cómo me quedó el pelo. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse al canal. Y de seguirme por Instagram. Que los espero por allá. Ahora sí. Chao.